Escuché hablar de Marcos también, tenía un poco, se te juntó, puede ser un poco esto del amor, que a todos nos pasa, te sentís mal, es un sabor amargo obviamente, de estar un poco bajón también por eso, de no entender, de no saber cómo por ahí... Pero me prometí que esa entrevista era la última vez que hablaba del tema, ya está, para mí está súper superado. Sí, 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 porque se linkeó, bueno, justo cuando hablaste dijiste, también justo pasó eso y ahí fue que... No, pero me lo prometí a mí misma, dije, última vez que toco el tema, ya está. ¿Te hizo mal hablar del tema? No, pero ya está, tipo, ya se cerró. Ya se cerró. Se superó. ¿Te escribió Marcos? Sí, hablamos, hablamos, hablamos. Sí, 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 hablamos siempre, bien, bien, bien. ¿Te dijo algo por lo que dijiste en esa entrevista? No. ¿No? Él, 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 nada, él prima y habló de otras cosas. Siempre, sí, siempre buena onda. ¿Te hubiera gustado que en algún momento, Juli, él hablara un poquito, aunque sea un poquito? No, no, todo se dio como se tuvo que dar. Ahora, pero no quiero hablar más del tema, te juro, fue algo que le di muchas vueltas, mucho tiempo y para mí ya está cerrado. Ajá. Pero si él hubiera hablado, porque algunos viste que se preguntan también los fans y demás, che, ¿por qué Marcos no ha hablado? ¿Por qué? Porque por ahí, bueno, digo esto, algo que viviste es tu historia, dijiste vos, tenés todo el derecho del mundo a hablar de tu historia, pero sí me generó curiosidad cuando hablabas y contabas, esto de, ustedes quizás estaban como entablando algo que quizás terminaba en un noviazgo, nunca vamos a saberlo, pero quizás había como una conexión especial, como vimos en la casa, pero después que se produjo bien afuera, quizás iba para eso y después en el camino quedó truncado, ¿puede ser eso? Cada uno es como es, y yo respeto como es él y él respeta como soy yo, así que ya está. ¿Vos crees que Marcos estaba enamorado de vos? No, 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 me parece mucho. No, no. ¿No? No, me parece mucho. Mucho decir enamorado. Me parece mucho. Mucho. Pero si encandado, o sea, todos mirábamos afuera que él estaba así, el del mozo fue tremendo, o sea, aquella vez que él estaba univulado, estaba como... La verdad es que fue una historia, o sea, muy fuerte para los dos, fue algo rey loco que nos pasó a los dos, salir, ver un país, todo lo que se había armado alrededor nuestro, y fue algo súper especial y súper único, y yo la verdad tengo los mejores recuerdos. No, re bien. Y ahora te traslado al revés. ¿Vos te enamoraste? Sí. Sí, sí, pero ya está, ¿eh? ¿Sabés qué me parece? ¿Te puedo decir algo? Mirá que hablamos fuera de cámara. Me parece re tierno y re noble que lo digas. Es que yo no puedo mentir, boludo, te juro. Te juro que te lo digo. No puedo mentir. Vamos, todos nos podemos. Me puedo decir ahora que ya lo sané y ya lo superé, pero sí, bueno, me costó mucho. ¿Te ayudó él a eso que te costó a vos por lo menos a acompañar? Digo, más allá de que a veces las relaciones no se dan en ese plano, pero, ¿o esperabas más de la otra parte en ese sentido? Todo se dio como se tuvo que dar, de verdad. Ya está. Tengo los mejores recuerdos y prefiero dejarlo ahí y ya no tocar más el tema porque es seguir instruciéndolo y ya. ¿Y de la relación en sí con Marcos en este caso? Porque viste que uno dice, yo tuve tal relación, en cada uno uno aprende cosas, de la vida en general, que le sirve para adelante, no de ahí, sino para adelante a vos como alguien que se enamoró, que le pasó esto, que tuvo sensaciones, sentimientos. ¿Vos qué aprendiste de acá para adelante? ¿Por ahí conocés a otra persona acá adelante que va a pasar? No, más que nada, fue como un crecimiento personal, el momento que pasé, como valorarme a mí. Valorarte a vos. Sí.